Muy buenos días gente, soy Tiempo de Cambio y en esta ocasión les traigo un tutorial para aprender a tocar el piano de una manera sencilla, fácil y bien explicada. Solo les invito que si eres nuevo, entonces te suscribas a mi canal para que recibas una notificación en tu teléfono celular cada que suba un nuevo video y así no te perderás ninguna de las partes de este curso de música en piano gratuitamente. Vamos al tutorial. Este es tu canal Tiempo de Cambio. Suscríbete para que recibas las notificaciones siempre que subamos un nuevo video. Dios te bendiga. Hoy vamos a aprender un signo y es el signo de Do Mayor. No te voy a enredar la cabeza, te vas a aprender uno nada más. Uno, pero bien explicado. Y con ese signo yo te voy a enseñar cómo podés tocar cualquier canto. Tú vas a asimilar, como que sí sabes tocar todos los signos en el piano y nadie lo va a echar de ver. Con uno que te aprendas nada más. Y eso te lo voy a explicar después. Mira, el piano está dividido en dos grupos de teclas. Las blancas y las negras. Luego las negras se dividen en otros dos semigrupos. Y estos son estas dos juntas, estas dos negras que están juntas, luego estas otras tres. Si ustedes ven, estas tres con estas dos se repiten. Aquí otras dos, aquí otras tres, aquí otras dos, aquí otras tres. Entonces, estas están separadas por dos teclas blancas que siempre están juntas. A estas, dos teclas blancas, dos teclas blancas, dos blancas y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Y Do Mayor se toca así. Vean, aquí. Miren. Les voy a señalar el punto donde está. Aquí tenemos tres teclas, aquí tenemos dos. Entonces, yo cojo las dos que están al lado de las dos negras, estas dos. O las dos que están aquí. Y dejo dos teclas al medio de estos dos dedos, dos teclas al medio y cojo esta. Ahí. Y suena esta. Pero para que me dé espacio entre las dos manos, entonces lo toco más abajo y hago así. El cambio de Do Mayor es un Sol Mayor. Entonces, Sol Mayor es esta tecla que está entre las tres negras, la que está al medio de la primera. Este Sol Mayor. ¿Cómo se toca Sol Mayor en la mano derecha? Aquí hay tres teclas negras. Entonces, vamos a coger la primera que está en medio de las dos, una de las dos, de las tres, ¿verdad? Que está en medio. Tocamos esta con esta. Este es Sol Mayor. Entonces, este es Sol Mayor. Agregamos, dejamos una tecla al medio, agregamos una más, aquí está a la orilla. Y esta. Y sonamos. Y volvemos a sonar. Do Mayor. Sol Mayor. Ese es el cambio. Do Mayor. Sol Mayor. Do Mayor. Sol Mayor. Esto tiene que practicarlo todas las veces que sea necesario hasta que tú te lo aprendas. Ahora, el signo, el cambio y la caída. ¿Cuál es la caída? Es Fa Mayor. ¿Cuál es Fa Mayor? Do, Re, Mi, Fa. Esta. Aquí. Miren, esta que es fácil. Tocamos Fa Mayor. Que está de las tres teclas. La que está a la orilla, al lado izquierdo. Siempre va a ser Fa Mayor. Esta. Esta y esta. Entonces, tocamos Fa Mayor de la siguiente manera. Tocamos este. Dejamos una al medio. Tocamos este. Dejamos una al medio y tocamos este. Ah, ahí hice unos adornos. Es como decir esto. ¿Qué es lo que hice? Toqué una a una. Y ya me quedé tocando Do, Fa. Con Fa aquí. Do. Cada uno. Cada uno de este, dos de este. Y dos golpes aquí en la mano derecha. Uno de izquierda, dos derechas. Uno de izquierda, dos derechas. Uno de izquierda, dos derechas. Uno. Do. Uno. Do. Uno. Dos. Así. Ahora, a la caída. Nos vamos aquí. Si los queremos hacer corridos. En el mismo signo es aquí. Uno. 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 1, 2, 3, sol, 4, 2, sol, cambio, 5, cambio, 5, cambio, 5, cambio, 5, caída, vamos a caída. vamos a tocar la caída sol do sol do caída sol do pon el cuidado te voy a cantar un corito y dice así yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama fa mayor que me ama que me ama sin contierno amor que me ama fa mayor que me ama signo que me ama sin contierno amor ya vieron practícalo ejercítalo y enseguida no te pierdas el siguiente video de este curso de TDS estudio y tiempo de cambio porque así seguirás la secuencia del primero del segundo del tercero del cuarto y del quinto video que estamos haciendo para aprender como tocar piano paso a paso y bien explicado hoy te enseñamos el signo de dos mayor de esta manera el cambio la caída cambio y sigo esas tres cosas y sigo